A diferencia de Paul McCartney y John Lennon, poco se habla de George Harrison, a quien se le recuerda, sí, pero no en su dimensión exacta. Es más, en algunos casos se le menciona como un beat el menor...para nada, el guitarrista y compositor del grupo de rock más importante de todos los tiempos, dejó un valioso legado. El próximo 29 de noviembre se cumplirán 17 años de su fallecimiento y continúan abrevando las figuras musicales. El mismo Frank Sinatra dijo alguna vez que Something, algo, era la balada más hermosa que jamás haya escuchado. Ya se había salvado de una muerte súbita. En diciembre de 1991 un orate similar a Chapman aquel que asesinó a Lennon se introdujo en la mansión de Enlayon Tamés y lo apuñaló junto con su esposa, la mexicana Olivia Arias, según con el malévolo propósito de asaltarlos. El agresor fue identificado como Michael Abram, de 33 años, quien padecía problemas mentales debido a su adicción a la heroína y, al igual que Chapman, vivía obsesionado con los Beatles. Sus vecinos lo conocían como El Ocomic. Harrison forcejeó con él, lo desarmó y lo mantuvo a raya hasta que llegó la policía. El autor de Miss White Lord, Mi Dulce Señor, fue trasladado en situación crítica al Royal Berkshire Hospital, pero la libró. Sin embargo, su destino estaba trazado y su final muy cerca. George Harrison dejó de existir en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el 29 de noviembre de 2001 a consecuencia de un cáncer de pulmón que se le propagó al cerebro. Fue precisamente la mansión propiedad de Pond en las colinas de Hollywood donde Harrison encontró el refugio que tanto necesitaba, y ahí murió. Tenía 58 años el legado Harrison, a quien la dupla Lennon y MC Cartney limitaba su participación en los Beatles en calidad de compositor, permitiéndole grabar solo una de sus composiciones por álbum, más tarde serían dos. Relegándolo al igual que a Ringo, a un estatus de músico de acompañamiento, creó verdaderas joyas que son emblemáticas del cuarteto de Liverpool, como Innie Diu, Fenecesito, y Taxman, cobrador de impuestos. Hay mucho más que escribir acerca de George Harrison, pero nos hemos concentrado en su deceso. Ayer se cumplieron 76 años de su natalicio. Gracias por ver el video.